Rápido Johnson, sigue Johnson, Romero que la toca, la manda hacia afuera 19 segundos para el ataque, 40 segundos le quedan al partido Hassen, se pasa en el tiro, rápido Johnson, convierte Tiro rápido, lo dijimos para tener otra posición, le queda una posición más del equipo de Bahía El que la lleva es el Johnson de gimnasia, Jaquil La figura del partido Johnson con Giorgetti, Giorgetti, la soltaba la pelota arriba Partido como ya sucedió ante Peñarol de Mar del Plata Johnson Gellerup, línea de fondo para él, el pase largo que viene Corbalán con Gellerup, la busca Romero Gellerup, el tiro afuera, le queda finalmente a Johnson La pelota Que terminó siendo de Gellerup Y finalizó el partido, señor Necol